La idea central es llevarle ciencia, llevarle experimentos que a ellos los motive, les despierte vocaciones, los asombre y creo que los resultados son muy interesantes porque vemos que ellos realmente les entusiasma a hacer investigación y descubren en procesos sencillos de la vida muchas explicaciones. Entonces a nosotros, más allá de eso, la integración entre dos instituciones públicas nos parece que es un deber que tenemos de integrarnos con otras instituciones públicas. ¿Y cómo ha sido este cierre de actividades? ¿Cuáles fueron las propuestas que hoy los chicos desarrollaron en nuestro campo universitario? Sí, fue muy interesante porque ellos conocieron la universidad, fueron a la biblioteca, hicieron actividades en el bosque autóctono, ellos solos descubrieron lo importante de la defensa del medio ambiente, después compartimos un almuerzo y en este momento se va a llevar a cabo un cierre de todo el ciclo de este año. Es el devolver de alguna forma a la sociedad todo lo que la universidad hizo por nosotros y entonces en este momento tenemos este contacto con esta escuela donde nosotros consideramos muy importante incentivar en este grupo de niños lo que es la ciencia y que ciencia no es para algunos elegidos solamente y que la universidad no es para algunos elegidos. Entonces este contacto con esta escuela y estos niños es como para entusiasmarlos en el estudio y para que ellos puedan conocer la universidad y puedan estar en contacto con los docentes de la universidad y que vayan pensando dentro de algunos años de estar acá como estudiantes. Incentivándolos, trayéndolos acá, que trabajen, que conozcan la universidad y que tengan aproximación con la universidad. Realmente ellos se muestran muy entusiasmados y participativos, ¿no? Es una experiencia muy positiva el hecho de poder recibirlos en nuestra escuela y bueno, este intercambio es enriquecedor para ellos, se sienten confiados en hacer preguntas, participar. Yo creo que es muy positivo esta continuidad de dos años. También ha sembrado una experiencia desde el año anterior y que se ha aprovechado productivamente este año. O sea que creo que está bueno como para continuar lo demás. Por último, directora, ¿esperan que el año que viene se siga trabajando en este mismo sentido? Yo creo que sí, que es importante por esta relación, es una manera de hacer práctica concreta esta relación entre la universidad y la comunidad, ¿no? Poder de esta manera hacer que los chicos puedan vivenciar que la universidad es nuestra, es de todos, que está al alcance de la mano. Y bueno, siempre les decimos que tengan estos sueños y ya que se sueña, que se sueña lo grande y que puedan estar acercándose a la universidad más adelante, que tienen que continuar y concluir sus estudios secundarios y que les es posible a todos acceder a la universidad.